A mí, perdiste la cabeza. No, perdí la llave de mi locker. Qué lástima, porque si hubieses perdido la cabeza, para mí en este caso empezaría a mandar el corazón y yo hubiese aprovechado. ¿Ah, sí? ¿Y aprovechar qué? ¿De verdad querés saber qué? No te puedo creer. ¡Ahí está mi llave, Mateo! ¡La llave, guau! Siempre al momento justo encontrar las cosas. ¡Qué bien! ¡Eh, la llave, qué bien! Bueno, ¿sabes una cosa? Me olvidé de contarte algo. ¡Ah, y también perdiste la cabeza! ¡Chócala, tal para cual! ¡Muy bien! Sí, muy bien. Igual, con una persona con tantos brillitos, creo que perdería la cabeza. Eh, espérate, que nos quedamos en algo, porque tú me tenías que platicar algo. Sí, te tenía que contar algo. ¿Viste el club que está aquí a la vuelta? Sí, ¿el que está cerrado? Sí, casualmente volvió a abrir, y para mí podemos ir a patinar ahí. ¿En serio? ¿Cómo lo volvieron a abrir? Sí, no sé si volvió a abrir, y además, ¿sabes? Tiene como mucho espacio para patinar, y para mí se lo podemos decir a todos. Oye, qué buena onda, es una súper idea, me encantó. ¿Qué onda, Nina? ¿Qué te estaba buscando? Te salvaste, chica del Iberín. Gracias, Nina, y como la llave, al momento justo. ¿Me puedes decir de qué te reís? Eh, el chico fresa, que nada, lo que dice, como que no, me da risa. Ajá. Sí, 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 y también te parece muy linda, ¿no? Digo, no me vas a negar alguna que te parece linda. Sí, justamente el chaleco que tiene ese gris, me gusta, aunque creo que le queda un poquito chico, pero la verdad que le queda bien, el gris de su color. Claro, no, y digo, me lo puedes reconocer a mí, que soy tu mejor amiga. No, 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 no pedí nada por este, como un chico de mesa, ¿no? Yo sé que no pediste, pero es un regalito que te quiero hacer yo, con mucha buena onda y con respeto. Ayer sentí que estabas un poquito mal y querías saber cómo estabas, ¿cómo vas? Bien, bien, estoy perfecta, no me pasa nada, bien. ¿Segura? Sí, sí, bueno, olvidate, o sea, estabas teniendo un día raro, no, no, ya está, ya está, ya está, no pasó el punto final de la situación, no me estoy preguntando, ya está. Bueno, ok. Bueno, si necesitas que alguien te escuche, o necesitas hablar, o necesitas cantar, lo que sea, avísenme a Mar, yo estoy encantado en ayudarte, ¿ok? Sí, ¿sabés qué es lo que necesito? ¿Qué? Que te lleves esto. Odio el marco ya, es nefasto, deberías saberlo. ¡Chicos! Ay, ¿por qué tanta cara de enojado? Sí, enojado.